Hola niños y niñas de Primero Básico. Bienvenidos a una nueva clase de matemática, donde seguiremos trabajando con la unidad Números hasta 40. El objetivo de la clase de hoy es representar números hasta 40 en decenas y unidades en una tabla de valor posicional. Antes de comenzar, revisaremos la tarea de la semana pasada, la página 64, donde debían encerrar en grupos de 10, luego contar los elementos que quedaban sueltos para encontrar la cantidad de objetos dados. En la letra A quedaban encerrados dos grupos de 10 y 8 elementos sueltos, por lo tanto habían 28 flores. En la letra B quedaban tres grupos de 10 y 5 sueltos, como resultado 35 insectos. Luego tenía tres grupos de 10 y 9 elementos sueltos, es decir, tenía 39 hojas. En la letra D formaba dos grupos de 10 y me quedaban 6 sueltos, por lo tanto habían 26 hongos. Finalmente en la letra E quedaban encerrados dos grupos de 10 y 5 elementos sueltos, dando por resultado 25 hojas. Si realizaste de esta manera tu tarea, felicítate, te has ganado un gran check. Para esta clase necesitaremos algunos materiales. El libro del alumno 1B, el cuaderno de trabajo 1B parte 1, lápiz grafito y goma. Ahora nos preguntaremos, ¿qué es una tabla de valor posicional? Una tabla de valor posicional es una tabla donde ubico las decenas y unidades de manera simbólica, es decir, con números. Si continuamos con el ejemplo anterior, teníamos tres barritas de 10, es decir, tres decenas. Por lo tanto en mi tabla, abajo de la palabra decenas, anotaría el número 3. Y tenía 6 cubitos sueltos, es decir, 6 unidades. Por lo tanto en mi tabla, abajo de la palabra unidades, ubico el número 6. Ahora abriremos nuestro libro de color 1B en la página 46, donde en el número 1 tenemos varias varitas azules. Si te fijas, hay 1, 2 grupos de 10, es decir, hay 2 decenas. Y tenemos luego 1, 2, 3 varitas sueltas, es decir, 3 unidades. Y 23 corresponde a 2 decenas y 3 unidades. En el número 2 tenemos 1, 2, 3 barritas de 10, es decir, tenemos 3 decenas. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubitos sueltos, por lo tanto tenemos 6 unidades. Tenemos que el 36 es igual que el 36 es igual que 3 decenas y 6 unidades. Si avanzamos a la página 47, en la letra A tenemos que hay 2 varitas de 10, es decir, tengo 2 decenas. Y hay 8 cubitos sueltos, por lo tanto, 8 unidades. Tenemos entonces que 28 es igual que 2 decenas y 8 unidades. En la letra B tengo que hay 3 barritas de 10, 3 decenas y 7 cubitos sueltos. 7 unidades, por lo tanto, podemos decir que 37 es igual que 3 decenas y 7 unidades. Ahora, reflexionemos. ¿Qué es una decena? ¿Es lo mismo 30 que 3 decenas? ¿Por qué? Ha llegado la hora de nuestra práctica independiente. Para esto, abriremos nuestro cuaderno de trabajo 1B parte 1 en la página 67, donde aparece la pregunta, ¿cuáles son los números que faltan? Tenemos 25 cubos representados y luego 37 cubos. Tenemos que registrar cuántas decenas y cuántas unidades representan el 25 y cuántas decenas y cuántas unidades representan el 37. Recuerden, además, que esta es la tarea evaluada. Cuando la termines, pídele a algún familiar que le tome una foto y la mande a tu profesora por correo o por WhatsApp. Ahora avanzaremos a la página 68, donde debemos registrar la cantidad de cubos que aparecen representados en la letra A y en la letra B. Y ha llegado la hora de despedirnos, pero nos vemos en una próxima clase de matemáticas. Pero te isterís no olvides de la vuelta en la letra A y en la letra A. Entonces, aquí va a estar listo de una feuta que aparecen en ella. Y aquí va a tratar de abrir la parte a los40 originales, vibraciones perfectas. Entonces siquiera le participáis, perdonポ ¡Gracias!